¿Qué es la cirugía de la menta mamaria? La cirugía de la menta mamaria es un procedimiento usualmente simple, cuando se realiza por manos expertas y escogiendo adecuadamente las características del implante y el paciente óptimo para el procedimiento, para la intervención. Es un procedimiento que puede brindar a la mujer una mayor satisfacción, puede brindar un cuerpo más estilizado, más sensual, hermoso, sin caer en excepcionismo o en exageraciones. Es un procedimiento que yo tengo tres hijas y si llegado el momento cualquiera de ellas llegase a necesitar un procedimiento como tal, lo haría con absoluta confianza. Debe ser realizado por profesional idóneo, idealmente por cirujanos plásticos que pertenezcan a la sociedad colombiana de cirugías plásticas. Esto no es un procedimiento para ser realizado en consultorios ni en clínicas de garaje. Nosotros intervenimos en nuestros pacientes en quirófanos del Tesoro, que es una institución de Colombia donde más concentra y de forma más segura se realiza en cualquier tipo de procedimiento de cirugía plástica. Debe estar seguro de que están usando implantes que sean reconocidos idealmente por la FDA americana, que tengan todos los estándares de seguridad, que se tengan todas las medidas de precaución para prevenir infecciones, prevenir hematomas intraoperatorios y tener un seguimiento estricto del paciente durante toda su vida. Mi nombre es Gustavo Pertuz, soy cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Tengo más de 20 años de experiencia y puedo asegurarte que en mis manos puedes obtener el resultado que estás buscando. Tengo más de 20 años de experiencia y puedo asegurarte que estás buscando. Tengo más de 20 años de experiencia y puedo asegurarte que estás buscando. Tengo más de 20 años de experiencia y puedo asegurarte que estás buscando. Tengo más de 20 años de experiencia y puedo asegurarte que estás buscando. Tengo más de 20 años de experiencia y puedo asegurarte que estás buscando. Tengo más de 20 años de experiencia y puedo asegurarte que estás buscando. Tengo más de 20 años de experiencia y puedo asegurarte que estás buscando.